Estoy con una tristeza enorme en el corazón, pero felicidad por mi hermano que se está llevando cabalidad a su funeral como él quería, una fiesta una fiesta de las mejores, como las que ya no quedan No, yo estaba durmiendo esta chica y me dice el niño hola, me dice tú hablas con el productor de acá del circo de la Otota tú eres la hermana de Catiuca y yo le digo sí, dígame bueno, me dice, se hizo todo lo posible porque la gorda se desmayó, me dice la gorda se nos va, se nos va, se nos va, me dice porque no quiere reaccionar Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacón y es que mi reina era bella, caminaste a la puerta te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme tenía una chispa, Mauri era una persona inolvidable yo creo que él se hizo esa despedida cuando yo termine mi actuación yo no quiero un aplauso quiero una ovación con escándalo cosa que todas las evangélicas hoy día fueron a la iglesia si les caen a la sur rapidazo así que... Si en Chile hay una transformación cultural es por el trabajo, la tenacidad, el talento y la valentía de personas como, de personajes, como Catiusca Monotov con ese apellido tan guerrillero y tan, no, tan explosivo La década de los noventas, cuando comenzó el transformismo todavía era un, era una actividad y un oficio bastante vilipendiado menospreciado y sobre todo al borde del filo de la discriminación entonces, la Catiusca se impuso a todo eso y logró, con su talento, imponerse y ganarse un respeto en el mundo nocturno Este año cumplió 21 años de transformista y de verdad estoy feliz porque cada vez que dicen esa borracha y esa alcohólica me dan más fuerza para seguir adelante cada una quiere la vida como quiere y como quiere llevarla si yo la decidí así es mi problema yo tengo mi profesión y si no quise seguir con ella es porque amo el transformismo y la verdad creo que es una opción de vida maravillosa ya sea en un circo o sea en un discoteco muchas gracias creo que muchas quieren ser chicas perfectas, maravillosas, fantásticas ganarse un Oscar, ir a Cannes o desfilar por la Ponta Roja sin embargo ella no, ella nunca se ganó ningún Oscar no desfilaró con ninguna alfombra roja pero es nuestra gran, gran, gran chica super, super fantástica que hoy la despide el pueblo que siempre la quiso Chiquillos va a cantar ahora una gran artista Magali Acevedo yo te quiero tanto, tanto, yo te quiero tanto, tanto aunque la gente, algunos digan tonteras, porque siempre hay gente que dice tonteras para mí, que sea gay, que a veces siga transgénero, travesti, lo que sea era un ser humano inolvidable para mí era un ser humano hermoso del alma y es una pérdida porque es una gran artista que Bartiusca revolucionó el transformismo en Chile una de las primeras transformitas que salió en televisión una estrella que se nos va a hacer al cielo a hacer reír a nuestro ciclo celestial perdón de mi hermano nada más que eso